¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que todas y cada una de ustedes se estén encontrando bien. El día de hoy les traigo esta pequeña reseña acerca de estos acrílicos de Zulay's Nails que hace unos días atrás me envió y pues como saben a mí me gusta hacerles la reseña de estos acrílicos aparte para que ustedes puedan apreciar los tonos, para que ustedes aprecien lo que son... Pues sí, los tonos y la calidad de los productos me encantaron. Voy a estar utilizando el pincel de Kera Sky y pues aquí les voy a estar mostrando uno por uno. Vienen muy sellados como ustedes pueden ver. Este es el primer acrílico que voy a estarles mostrando. Este se llama Royalty, ahí lo están viendo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Pero es un tono, un glitter moradito muy bonito. Yo creo que no les he grabado diseños así en tono morado. Muchachas, si Dios quiere me voy a estar poniendo las pilas para grabarles con estos tonos que me encantaron. El brillo está muy bonito. Aquí les muestro el primero. Están bellísimos. Ahorita que ya sequen un poquito pues los voy a estar acercando un poquito más a la cámara para que ustedes puedan apreciar los tonos. Miren qué bonitos son. Me encantaron la verdad todos. Ni a cual irle la consistencia del acrílico está súper padre. Aquí les estoy mostrando el nombre. Les voy a estar mostrando el nombre muchachas. Y también pues siempre, como siempre, les voy a estar dejando el enlace a la tienda de ella. Yo creo que también ahí en los comentarios. Porque como ya les he comentado, muchas muchachas no saben dónde está lo que es la cajita de descripción. Entonces ahí en los comentarios se los voy a estar también publicando. Este es el siguiente acrílico. Está bellísimo también. Es arcoiris. Esto es un arcoiris. Son este, pues, glitters en diferentes tonos. Muy, muy buenos. Como pueden ver, bonitos muchachas que los puedes combinar con cualquier color. Miren qué belleza. Este, ahí no se aprecia todavía bien porque está muy lejos la toma. Entonces, bueno. Aquí el siguiente tono va a ser este que también me encantó. Miren. Está muy bonito. Los acrílicos vienen en una onza. Como ustedes pueden ver, pues, a mí me llama mucho la atención lo que es la tapita de los contenedores. En rosita, en dorado. Muy elegantes, bien bonitos. Este está muy padre, muchachas. Como un rosita dorado, así muy padre. Y ahí se alcanza a apreciar, pues, que trae diferentes tonalidades. Tonalidades a la hora de mover lo que es este, la sed de toalla. Muy bonita. Este es un champagne gold. Como un oro champagne. Muy bonito. Me llamó también muchísimo la atención. No es ese dorado amarillo. Es un dorado muy, muy hermoso que también lo puedes combinar con un negro, con un rojo, con un rosa. Con cualquier color lo puedes combinar. Miren qué bonito brilla. Y, pues, bueno, aquí está la aplicación. Me hubiera gustado también aplicarlos en esos tips que son para mostrarles los acrílicos. Pero, pues, no tengo muchachas y la verdad que no he comprado. No sé por qué. Este, pero bueno. Aquí se mira cómo se están aplicando los acrílicos. Este tiene su tapadera en tono rosa. Me gustó. Ahí les muestro el tono. Está bellísimo, bellísimo. Ay, estas uñas me encantaron. Ya les tengo el video grabado. Ya se los publiqué hace como dos, tres días. Cuatro días por ahí. Y, bueno, muchachas, el siguiente es este Peony. Peony o algo así. No sé, lo estoy pronunciando mal. Disculpen por eso. Pero es este anaranjado neón. Está bellísimo también. Tiene destellos o glitter en tono dorado. Bellísimo, bellísimo. Miren qué bonito está. Miren, está hermoso. Este es ya en tono como naranjita. Muy, muy bonito, muchachas. La verdad que ella tiene productos infinidad de cosas que tú puedes encontrar en la página de ella. Vende bastantes productos para lo que son las uñas acrílicas. Vas a encontrar de todo, cristal Swarovski. Vas a encontrar pinceles acrílicos de todos los colores. No sé. ¿Qué más? Pues sí, decoración para las uñas, calcomanías, bisutería, cajas para cristales. Muchas cosas que tiene ella. Ella vende el pegamento para lo que son, para pegar tus cristales. Muy bueno. Y muchas ya conocen ese pegamento. Porque yo creo que todas lo tienen. Yo creo que casi la mayoría tiene ese pincel. Ese pegamento, perdón. Este acrílico, pues es ya un tono amarillo con doradito. Como ven, está bellísimo, muchachas. También está hermoso. Es el tono amarillo. Me encanta. Amarillo así con los glitters dorados. Se ve muy, muy bonito. Y pues aquí les muestro el nombre. Siguiente. Este es ya un rosa neón. Muy bonito también. Está bellísimo este, muchachas. Y pues también es como el anaranjado y el amarillo. Pero este es en tono rosa neón. Muy hermoso que está. Miren qué bonito. Y pues bueno, muchachas. Así es como se aprecian los tonos aquí. Este, la verdad que se ven muy bonitos. Este, los puedes encapsular. Encapsulados se van a ver hermosos en las uñas. Los puedes, pues tú combinar. Puedes hacer tus combinaciones como más te gusten. Recuerden pasar ahí en los comentarios. Pues ahí les voy a estar dejando el enlace a la tienda de ella. Ella me envió estos productos muy amables. La verdad me encantaron. Estoy muy feliz con ellos. Este, aquí les muestro el nombre de este acrílico. Están bellísimos, muchachas. Y bueno, este, aquí pues se los muestro más a detalle. Para que puedan apreciar qué brillosos están. Están hermosos, muchachas. Muy, muy bonitos los acrílicos. Entonces ya sabes si estás buscando acrílicos nuevos para tu colección. O porque te quieres dar un gustito. O porque la cliente te pidió un tono y no lo tienes. Pues aquí te doy esta opción para que pases a la tienda de nuestra amiga Zulife Nails. Ella tiene bastantes productos para uñas. Como ya te lo mencioné. Allí en los comentarios te voy a estar dejando el enlace a la tienda de ella. La verdad es que me encantaron. Tiene muchísimos más, muchachas. Ella también tiene geles para las uñas. Por si tú estás buscando geles. Este, ya sea para dibujar en las uñas acrílicas. Para hacer tus líneas, tus trazos. Este, cualquier cosa. Pues ahí los vas a encontrar con ella. Así que muchísimas gracias por acompañarme, muchachas. Dios me las bendiga. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Gracias.